Buenos días, excelente mañana, un gusto poder saludarle aquí a través de la señal de telediario. Está lista la información del pronóstico del tiempo y en nuestra imagen de satélite se puede apreciar perfectamente esta concentración de nubosidad hacia partes de Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, principalmente en zonas montañosas. Todavía no se descarta algún chubasco, pero esto de manera muy ocasional en la parte centro norte, centro sur y oriente del territorio nacional. Esto para las próximas 24 horas. Sur y sureste del país, específicamente en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chepas y Tabasco, se concentra también esta nubosidad, se puede apreciar como es debido también a la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México. Vámonos con todos los detalles. Pueblo amanece con 11 grados y una máxima de 24. El pronóstico de lluvia se mantiene todavía en un 30% y por la noche el descenso de temperatura de 16 y hasta los 17 grados. Los próximos días con mínimas de 12 a 13 hay máximas de 25 a 26 y baja significativamente el pronóstico de lluvia para jueves y viernes, manteniéndose solamente en un 10%. Tlaxcala con una máxima de 24 para esta jornada. Los próximos días amanece de 11 a 13, máximas de 25 a 26. No se descarta incluso actividad eléctrica, extrema precaución, estar muy atento a lo que indiquen las autoridades. Para Jicotepec una máxima de hasta 25, Chiquiú Aguapán amanece en 11 grados y en Izúcar aumenta la temperatura hasta reportar los 33 grados centígrados. Para Tlaxcala con valor dominante de 26 a 27 puede haber actividad eléctrica a manejar con muchísima precaución. Para Teciutlan una máxima de 20, miércoles y jueves los valores mínimos de 13 y hasta los 15 grados. La fase lunar es menguante para este jueves. Tlaxcala con una máxima de 20, miércoles y jueves.